Venimos a establecer los pasos que vamos a dar para lograr que la población del Chaparral tenga acceso a servicios y sea atendido institucionalmente por todas las instancias. Y yo quisiera decirles que me siento muy honrada de estar aquí en Tijuana con mi amigo el gobernador. Se considera una crisis migratoria, nosotros estamos acostumbrados, recibimos 2.000, 3.000 migrantes diarios toda la vida, llegan por el aeropuerto, terminan la central camionera, llegan en carro, llegan en tren, bueno, estamos acostumbrados a eso. O sea, qué bueno que está, quiere decir que ya, es que aún no funcionó, ya que la alcaldía se gestionó. Sí, está bien, ya. Me pensó que es mejor quedarme callada, pero me da mucho gusto que realmente estén aquí y que vean esta problemática porque no es por cosas así y es lo que le digo como interesante.